¿Cómo que Milagros se enamoró de Aguirre? Explícamelo, por favor. No, 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 ahora no, por favor, ahora necesito saber dónde está Milagros. Él es ese hombre que jugó con los sentimientos de mi hija. No, no, las cosas no son así, déjame que te explique, por favor. Alejandro, cálmate, por favor. No puedo calmarme, tú lo justificas porque es tu pareja, pero él es el responsable de que nuestra hija esté llorando por todos los rincones. ¡Lo voy a matar a ese! No lo puedo creer. ¿No le bastó con quitarme a mi esposa? Ahora me quiere quitar a mi hija. Juan Manuel no te quitó nada. Y por favor, no hables así. Está Carolina por respeto, caramba. Ay, no me quieras voltear las cosas, por favor. Ese tipo no tiene excusas. Claro, se fue a Suiza, se sintió solo, ¿verdad? Y buscó la compañía de una jovencita. ¡Qué asco me da! No, las cosas no son así, déjame que te explique. Escucha paz, Alejandro, escúchala. Juan Manuel no tuvo ninguna intención de hacerle daño a Milagros. Fue una casualidad, una jugarreta del destino. No quiero que me expliques nada, no voy a cambiar de opinión. Bueno, y ¿sabes una cosa? Estoy harto de aljirre. Estoy harto que esté metido en todo. Estoy harto que se meta con mi familia. Mira, yo ya no voy a discutir contigo, porque lo importante en este momento es saber dónde está Milagros. Voy a hablar a la casa. No, ahora no. Necesito que me expliques cómo fueron las cosas. Bueno, vámonos ya. Le digo, por favor, sí. Tranquilo, todo va a estar bien, ok.